de la ciudad de Siria. Destaquemos en Noticias del Mundo, en Siria murieron 13 personas en dos bombardeos perpetrados por la aviación rusa. La mitad de las víctimas eran civiles, entre los que se encontraban dos menores de edad. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos consideró este como uno de los peores ataques en lo que va del año contra el noroeste de Siria. Esta entidad también advirtió que 30 personas más resultaron heridas en este ataque y que hay varias en estado crítico, lo que sugiere que el número de muertos puede aumentar. Y en Chile son miles de ciudadanos los que permanecen damnificados por las lluvias torrenciales que se presentan desde la semana pasada en el centro del país. Autoridades confirmaron que estos eventos ya dejan dos muertos y seis personas desaparecidas. Las intensas precipitaciones son una situación anormal, producto de las altas temperaturas en las cimas de los Andes, pero inusuales en este inicio del invierno austral en Chile. Expertos explican esto como consecuencia de los efectos del fenómeno del niño, que según ellos vuelve con una fuerza histórica y sin precedentes. Vamos a Suecia, en Estocolmo una persona murió y nueve más resultaron heridas cuando una montaña rusa se descarriló. Trabajadores del CITO dijeron que uno de los vagones de la montaña rusa Jetline se descarriló y la gente cayó al suelo en el parque de atracciones. Autoridades confirmaron que las nueve personas heridas, entre ellas varios niños, permanecen hospitalizados. El parque de atracciones fue evacuado para facilitar las labores de rescate en las que encontraron varias personas atrapadas en otros vagones. Y ahora revisemos qué ocurre en Tailandia, donde el orden público internacional también estuvo movido en las últimas horas. Revisemos. Las autoridades de Tailandia destruyeron más de 32 toneladas de droga en el marco del Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. En total se incautaron más de 20 mil kilogramos de mentafetamina, 6 mil kilos de cristal y 275 kilos de cocaína, heroína y sustancias psicotrópicas. La mercancía fue avaluada en unos 610 millones de dólares.